Resultado de la coordinación de la Secretaría de Cultura, con apoyo de gobierno federal, del Sistema Educativo Estatal Regular, del Colegio de San Luis, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, del Archivo Histórico del Estado, licenciado Antonio Rocha, así como los ayuntamientos de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, se han distribuido más de 30.000 libros en los 58 municipios, tanto a bibliotecas públicas municipales como a escuelas, recintos culturales y asociaciones civiles. Al respecto, la titular de la Secretaría de Cultura, Elizabeth Torres Méndez, señaló que se trabaja para que población en general, sobre todo la niñez, adolescencia y juventud, tengan acceso a obras que enriquezcan el espíritu, tengan un sentido crítico y aporten al desarrollo de un Estado más justo y solidario. Entre las instituciones mencionadas, se obtuvieron más de 65.000 libros que deberán distribuirse durante este mismo año. Con Imagenisito Herrera, Paulino Rodríguez, Noticieros Canal 7.